Se vino un aguacero tremendo, está lloviendo como nunca, hoy 28 de diciembre aquí en Nicaragua y está cayendo hielo, pedazos de hielo grandes, es algo raro, como una tormenta usualmente no llueve aquí en Nicaragua en diciembre, especialmente el 28 pero ha estado tronando mucho, no puedo estar aquí afuera porque tengo un teléfono grabando y voy a subir arriba para ver un poco mejor, miren aquí está el segundo piso de mi hogar y como hay demasiado viento, está entrando el agua, hoy se va a inundar muchas partes del norte de Nicaragua con una lluvia tremenda como esta, miren todo el agua ahí, después a trabajar con una escoba el viento estaba totalmente fuerte, fuerte, miren como está la lluvia, enojada agua, lo bueno es que tenemos desagüe por acá, desagüe por allá y otro desagüe allá pero si no tuviéramos eso fuera como una pila aquí, miren eso que está ahí es un trozo de hielo, granitos de hielo, ahí anda un trozo de hielo, ahí lo pueden ver, dos pedacitos de hielo, miren como se nos está metiendo el agua aquí en el segundo piso y miren la lluvia aquí hay un desagüe pero hay arena, tenemos que quitar esa arena para que el agua pueda salir miren la barbaridad de agua, ok, casi un río ahí, al frente de mi casa y lo bueno es que tenemos desagüe acá, pero no ha parado de llover por casi 20 minutos si sigue lloviendo así por media hora esto se va a hacer feo el fin de la lluvia es que los árboles van a agarrar agua miren ahí, ya se han calmado ahorita los truenos que habían, los relámpagos ahí habían sembrado tomates, ya terminó la cosecha pero va a estar inundado porque no para de llover miren allá nuestro terreno, está totalmente inundado como si estuviéramos en invierno y ya estamos terminando el mes, para mí como que va a ser otro invierno malo pero bueno, ojalá que esté equivocado está totalmente nublado, un día lluvioso aquí en el norte de Nicaragua pero nos sorprendió la lluvia el día de hoy truenos, vientos, algunos árboles de mi solar allá de mi patio se los quebró el viento, unos árboles de aguacate y se los voy a demostrar estoy recogiendo agua pero el barril se llenó en menos de un minuto, miren ya no basta más y el agua está cayendo y las plantas la están aprovechando toda esta agua limpia que está cayendo de la terraza imagínense aquí nuestra área se inundó como siempre aún sigue lloviendo tuve que venir aquí, me puse unas botas escuchen los truenos miren voy caminando aquí y voy dejando totalmente huellas de Cahualinca mi perrito se mojó, Leica como estás, mojadita verdad un árbol se quebró, ando buscando el otro perrito negro, no lo miro Nero, Nero, Nero donde estás miren ese árbol, el viento me lo botó Nero wow un árbol grande que ya iba a dar aguacate destruido por el viento Nero, fuerza de la naturaleza 28 de diciembre aquí en Nicaragua no llueve pero hoy fue una tormenta totalmente fuerte miren aquí voy caminando y voy dejando oh my god, casi me quedo voy a buscar el perrito negro que no lo encuentro destruyó las cañas también todos los siembro de maíz destruidos y el árbol que el viento me lo botó cayó encima de un árbol de aguacate hermoso, chiquito ahora voy a ver si lo agarro este árbol y lo tiro para aquel lado fuerte el árbol, pero ya pude quitarlo de aquí donde está un árbol de aguacate ya mañana vamos a cortar aquí y dejarlo secar para leña que barbaridad bueno un árbol el viento lo bota nosotros lo usamos para leña Pedro, miren como andan las botas yo también fue una lluvia totalmente inesperada verdad amor miren Sofía como andan entonces ese árbol fue botado por el viento y esta lluvia por todos ustedes botó algunas cosas si los pueden nos escuchen si amor, mira fue una lluvia inesperada pero vamonos ya, ya nos mojamos me he cambiado de ropa como dos o tres veces mira la zurrita Leica te cayó todo el agua, verdad Leica pobrecita te voy a dar una buena comida el día de hoy porque cuando llueve a los perros les da hambre mira cuando camino aquí mira lo que pasa aquí ve ya se va el agua dicen que va a llover por dos días verdad que no es común que llueve aquí en Nicaragua el 28 de diciembre esto es una tormenta fuerte con hielo, viento me imagino que hubo inundaciones vamos a darnos cuenta más tarde viendo las noticias bueno lo único lo más bonito es que estamos agradecidos que llovió porque las plantas y los árboles agarraron mucha agua el día de hoy a lavar más las botas voy ahorita por lo menos recogimos agua para las plantas no hay una hora que comienza el invierno va a ser muy divertido otra vez vamos a prepararnos un poco mejor me gustaría meterme de bañar aquí en un barril como cuando estaba chiquito si yo de mañana me meto en un barril ok como el chavo del 8 yo también sería divertido mira alcanzaría amor ok si yo de mañana me meto en un barril me voy a lavar los tres colores y me meto aquí te gusta la lluvia si mira me meto en un barril a me meto en un barril me meto en tu barril